Hoy estamos aquí en Bahía Málaga también con el propósito de informar al país sobre la lucha del narcotráfico en nuestros mares y especialmente los avances que ha tenido la Armada Nacional en esa lucha contra el narcotráfico, una amenaza transnacional que atenta a través de esos recursos ilícitos con organizaciones criminales como las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo, el ELN, pero en especial hoy queremos hacer énfasis en lo que está haciendo el Clan del Golfo como grupo narcotraficante y que tiene nexos de comercio transnacional ilícito como que va a quedar evidenciado en la tarde de hoy con la operación CENEN que fue desarrollada hace 15 días en contra de una estructura, el Clan del Golfo, en donde queda evidencia que no solo tiene la estructura que hace actividades de narcotráfico, sino que comercializan y tienen relaciones con Centroamérica y con carteles internacionales en esta operación CENEN. Hace dos semanas fue desarrollada una operación CENEN aquí en la Costa Pacífico, en donde gracias al trabajo de nuestra Armada Nacional y los infantes de Marina, fue neutralizado un nicaragüense que era responsable de esa actuación, de esa estructura criminal aquí en la Costa Pacífica y que tenía relaciones con los carteles de narcotráfico. En esa operación, gracias al dispositivo de un comando especial de 12 usos de nuestra infantería de Marina, se logró llegar al punto donde había un campamento, un campamento que no solo tenía variado, variadas armas largas y material de intendencia, sino que también fueron capturados tres miembros de la estructura del Clan del Golfo y adicionalmente se logró incautar y capturar un semisumergible de tres toneladas de capacidad que tenía el destino de rutas hacia Centroamérica. Una operación importante que demuestra que el Clan del Golfo no solo busca operar con acciones de narcotráfico y microtráfico en la Costa Pacífica, cometiendo actos de crimen en contra de la constitución de la ley y el narcotráfico, sino que también tienen nexos de comercialización de este negocio transnacional con Centroamérica y este sumergible capturado es la evidencia de ello. Quiero señalar también un muy importante resultado de esta lucha de nuestra Armada con esta actividad de control e incautación de los semisumergibles y por eso estamos hoy acá, donde al fondo pueden ver ustedes los variados semisumergibles que a lo largo de la historia han venido incautando acciones de control que se han hecho por parte de nuestra Armada Nacional. Y tal vez permítame señalar lo siguiente, porque hoy podemos informarle al país que a lo largo de la historia, desde 1994, en Colombia se han incautado alrededor de 227 artefactos ilegales entre semisumergibles, sumergibles y lanchas de bajo perfil OLPB, desde 1993 hasta la fecha. En el periodo del presidente Duque, desde el 7 de agosto, van 111 semisumergibles de los cuales 66 han sido en el territorio colombiano, 56 aquí en el Pacífico, 1 en el Caribe y 9 en aguas internacionales. Los otros 45 han sido incautados con información de inteligencia y en un trabajo de la Armada de Cooperación Internacional en territorio extranjero, 14 en Costa Rica, 10 en Ecuador, 8 en Panamá, 5 en México, 4 en Guatemala, 2 en Francia, 1 en Salvador y 1 en Perú. Esos semisumergibles llevaban alrededor de 130 mil kilogramos de kilogramos de cocaína y esa afectación le ha restado y ha evitado la posibilidad de que esos grupos armados insurgentes, esos grupos armados organizados y criminales del narcotráfico reciban más de 4 mil millones de dólares y se ha evitado así, que se distribuyan más de 325 mil dosis que envenenan a los jóvenes del mundo entero y especialmente de Centroamérica, de Norteamérica, como ha sido aquí presentado. También se han incautado en estos semisumergibles 700 kilogramos de marihuana con una afectación económica de 4.5 millones de dólares. Las rutas que utilizan estos semisumergibles y que gracias al fortalecimiento de las capacidades de nuestra Armada Nacional son rutas que van hacia México, hacia Panamá, hacia Costa Rica, hacia El Salvador. Y como se evidencia aquí, donde vimos unos semisumergibles que iniciaron con unos tamaños muy pequeños, luego utilizaron ya motores diésel y los recientes como este, con motores eléctricos de grandes capacidades, pues han hecho que este fenómeno que muta con el fin de evadir el control de nuestra Armada Nacional y de nuestra Fuerza Pública, pues también tengo una respuesta efectiva por parte de la Armada Nacional y todos los días hacen actuaciones en nuestra Fuerza Pública, no solo aquí en el Pacífico, sino en el Caribe, recientemente con algunas rutas de semisumergibles que están saliendo desde La Guajira hacia Estados Unidos y pasan por rutas especialmente al frente de las costas venezolanas. Quiero entonces señalar que esta tarea tan importante de lucha contra el narcotráfico y esta incautación de semisumergibles se convierte también en una pieza más del compromiso que tiene el presidente Duque, del compromiso que tiene nuestra Fuerza Pública y nuestra Armada de evitar que este negocio de narcotráfico siga siendo fuente fundamental de recursos que generan violencia y destrucción, como la que vimos hoy cuando con estos actos explosivos afectaron a nuestros soldados en Dagua, también aquí en el departamento del Valle. Reconocer a todos los comandos que hacen operaciones contra estos inergibles, reconocer la importante labor de los buzos de nuestra infantería de marina que también opera, rescata, incauta, controla aquí en el Pacífico Colombiano de esta actividad y por supuesto ratificar el compromiso que tiene nuestra Fuerza Pública de luchar día a día sin tregua y en defensa de los colombianos desde aquí, desde el Pacífico, para controlar no sólo los cultivos, que ya llamábamos más de 52 mil hectáreas, no sólo los laboratorios, 4 mil destruidos este año, sino también estos semisumergibles que se han convertido en un factor de transporte de ese producto de clorhidrato de cocaína que tanto afecta la vida de los jóvenes y que tanto destruye la naturaleza y genera violencia en Colombia. Quiero darle la palabra al almirante Cubides para que describa y renda un informe a los colombianos sobre la operación CENEN. Almirante. Gracias, señor ministro. Con respecto a la operación CENEN, es una operación que adelantó la Armada de Colombia con la Fuerza Naval del Pacífico, gracias a la combinación de las capacidades de sus componentes, el componente de los buques de superficie, igualmente las aeronaves del Grupo Aeronavos del Pacífico, el Comando de Guardacostas, los Comandos Navales Especiales e igualmente la Infantería Marina con la Brigada Número 2. Este tipo de operaciones ha permitido, en este caso, afectar al GAU Clan del Golfo en la subestrutura Baudó, que ha mantenido su intención de adelantar presencia delictiva en el sector del litoral chocuano e igualmente controlar el negocio del narcotráfico. Este tipo de operaciones están siendo conducidas de forma permanente no solamente en el sector del Chocó, sino también en el área del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Todo con miras a afectar de forma contundente los grupos armados organizados que hacen presencia delictiva en el Pacífico y que pretenden, a través del narcotráfico, lucrarse y afectar a la comunidad global, llevando a sus pacientes fuera de las plazas comunidades. En ese sentido, la Fuerza Nacional del Pacífico adelanta importantes opciones navales, usando todos los componentes, todo con miras a garantizar no solamente la seguridad, sino también el bienestar, el desarrollo integral, el reconocimiento de esas comunidades del Pacífico colombiano, pero a la vez también permitir la gobernabilidad y obviamente defender la democracia. Gracias, señor ministro. Muchas gracias, almirante. Almirante Pérez, comandante de la Armada Nacional, respecto a la estrategia y las capacidades de la Armada Nacional para el control de estos semisumergibles aquí en la costa pacífica y en la costa caribe colombiana. Muchas gracias, señor ministro. Buenas tardes a todos. Sí, específicamente la Armada Nacional desarrolla una estrategia de lucha contra el narcotráfico en los espacios marítimos, costeros y pluviales. En ese sentido, utiliza todas las capacidades, como ya se ha mencionado aquí, pero adicionalmente integra las capacidades de la fuerza pública en general. Me refiero yo a los medios aéreos de nuestra Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y participa de manera activa con la colaboración de la Fiscalía General de la Nación. Aquí lo importante, señor ministro, es mencionar que todo este componente nos ha permitido a la Armada Nacional incautar en este año 247 toneladas de cocaína en este año. A la fecha, en el año anterior, llevábamos 225, quiere decir que tenemos algo más de un 10% de incremento en los números relacionados con el año inmediatamente anterior. Y el elemento también sustancial de esta estrategia es que el año pasado logramos un récord en la Armada Nacional con 305 toneladas de cocaína incautadas en ese periodo. Quiere decir que en este año podríamos pensar en llegar nuevamente a un récord a partir de la estrategia de lucha contra el narcotráfico. Lo que hemos visto aquí alrededor del fenómeno del narcotráfico utilizando semisumergibles y embarcaciones de este tipo, bueno, hace parte de la estrategia luchar contra esa capacidad que han desarrollado las organizaciones narcotraficantes para movilizar la droga en los espacios marítimos. Usted mencionó ahorita unos números muy significativos. Más o menos el 60% de los semisumergibles han sido incautados en aguas colombianas, en entornos costeros, marítimos y lacustres relacionados con agua del litoral pacífico. El 60% por Armada Nacional, pero el 40% de esos números han sido incautados con la participación de países amigos, sumando capacidades de la región. Ese es un factor diferencial, señor ministro, en el tema de lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta que los países de la región, tanto Centroamérica como Suramérica, inclusive países de Europa, se han sumado a esa lucha frontal contra el narcotráfico por los entornos marítimos. Así que es una estrategia integral que suma las capacidades de toda la Fuerza Pública colombiana, de nuestra Fiscalía General de la Nación y del apoyo sustancial de los países amigos en la lucha contra el narcotráfico. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de los colegas?